¡Suscríbete al canal! Van a salir cuatro claves el miércoles aquí en el juego del 21 va a jugar con nosotros y quien me diga las cuatro claves va a poder usar el duplicador de jugada, recuerde es muy importante para poder jugar por mucho dinero en efectivo, o sea que mañana ven el show de The Wall, usted apunta las claves y cuando hagamos el 21 el miércoles si llama y se salva las cuatro claves puede jugar con nosotros que va a jugar por dos mil dólares cash pero debe responder las cuatro claves sí o sí gracias a DirecTV. Y ahora déjame ir donde mi amiga a ver cuánto dinero hizo Virginia, voy por ahí Virginia. ¿Cuánto dinero hizo mi amiga Virginia? 18 dólares. Para, 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 18. Anda, Virginia, 18 pesos. 18 pesos no daba la gasolina de allá de... Mira Virginia, yo estoy, tú sabes que, que uno cuando le pasan las cosas a uno es que uno se da cuenta, uno lo sabe pero uno se da cuenta, yo estoy tan y tan feliz que, que ya me siento bien y que tengo salud y que hoy puedo venir a trabajar y estar compartiendo con todos ustedes. Entonces, Virginia, que yo te voy a regalar los 500 pesos. ¡Eso! ¡Le voy a regalar los 500 pesos! ¡Qué linda la pocita! ¡Qué linda la pocita! ¡Gracias, Virginia! ¡Qué linda la pocita! Te vamos a regalar los 500 pesos, ¿estás bien, mi amor? ¡Gracias! Y que el Señor nos te bendiga a ti y a toda tu familia. Te voy a dar los 500 pesos, ya lo sacaron. 100, 200, 300, 400 y 500 de Money Machine. ¡Gracias, M, M, M! ¡Gracias, Virginia! ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. ¡Qué bueno! ¿Con quién estás por ahí? Con mi pareja, mi yerna y mi nieta. Que levantes de la mano la pareja. ¡Ah, esa es la pareja tuya! ¿Cuánto llevan con su pareja? Nueve años. ¿Nueve años? Y ese hombre, mira, está más contento que... Ven acá, ven acá, parejo, ven acá, ven acá. Oye, pero mira, ese parejo está nuevo. Mira cómo brinca el condenado. ¡Mira! Ese en él está, mira, a cero millas, el condenado. ¿Cómo está, mi amigo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está tu programa? Gracias, pero usted tiene una agilidad. ¿Por eso es que Virginia está tan contenta? Bueno, es que me cuida bien. Esto me pone siempre al día. ¿Y cuántos años llevan de...? Bueno, fíjate, llevamos por ahí como nueve o diez años. Y todavía son novios. O sea, son de no. No, no, no. Tenemos como tres o cuatro facetas. ¿Qué hicieron este fin de semana de enamorados? ¡Oh! 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 ¡Suave, suave! ¡Suave! ¡Está bien! Me cuenta ahorita que estamos a las siete de la noche. Voy para el Sábelo Todo, dímelo, Jody. Seguimos buscando el nuevo Sábelo Todo. Aquí en Puerto Rico gana. ¡Ay! Tremendo. ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! Bueno, Kevin, ¿cómo está? ¿Todo bien? Gabriel, ¿todo bien? Me dijeron... Hay una aclaración de una pregunta. Que la pregunta estaba correcta. Fue Kevin que la dijo, ¿verdad? Kevin, la culpa no fue tuya. Fue que tú fuiste preciso en... Era en el muslo y pusieron la contestación en la pierna. Pero realmente era en el muslo. O sea que tú tenías la contestación correcta. O sea que el punto sí se te va a dar, ¿verdad? Ok. Échale la culpa a Carlitos, al animador. Ese fue... Échale toda la culpa a Carlitos. Ellos no, Carlitos. Carlitos, un millón de gracias. Me encantó. Y contamos contigo siempre. Gracias, Carlitos. Fuerte el aplauso para Carlitos. Y te quedo mucho, Carlitos. Bueno, eso significa que tienes el punto. Gabriel, seguimos. Ok. Ambos. Comenzamos. El sábelo todo por 10 mil dólares. ¿Quién es el mayordomo de los... Kevin. Largo. Largo. Eso es correcto. La pregunta decía, ¿quién es el mayordomo de los Locos Adams? Largo. Ese es el bien grandote, ¿verdad? Ok. Próxima pregunta para los dos. ¿Cuál es la capital de Finlandia? Kevin. Helsinki. Eso es correcto. Próxima pregunta para los dos. ¿Cuántos satélites naturales tiene Marte? Kevin. Dos. Eso es... Correcto. Dos. Próxima pregunta para los dos. ¿Cuál es el nombre de la esposa? Homero Adams. Gabriel. Elvira. No. Morticia. Significa que Kevin le toca ahora solito. No es correcto. Kevin. ¿Con qué otro nombre es conocida la obra de arte, la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci? A. La Yoconda. La Yoconda. La joven de la perla. A. La Yoconda. Eso es correcto. La A. La Yoconda. Seguimos con los dos. Gabriel, seguimos. ¿De qué país es capital, Kabul? A. Afganistán. Gabriel. A. Afganistán. Afganistán. Eso es correcto. Punto para Gabriel. Próxima pregunta. ¿En qué película protagonizada por Robin Williams hay un juego de mesa mágico? Kevin. Yumanji. Yumanji. Eso es correcto. La pregunta decía, ¿en qué película protagonizada por Robin Williams hay un juego de mesa mágico que hace aparecer criaturas de la jungla? Yumanji. Correcto. Seguimos. ¿Qué animal es la mascota de Pines and Fur en la exitosa serie de Disney? Ornitorrinco. ¿Qué animal es la mascota de Pines and Fur en la exitosa serie de Disney? ¿Qué animal es la mascota de Pines and Fur en la exitosa serie de Disney? Correcto, Ornitorrinco. Próxima pregunta para los dos. ¿Qué animales son los protagonistas de la película animada La Dama y el Vagabund? Gabriel. Perros. Perros. Y eso es correcto. Punto para Gabriel. Próxima pregunta. ¿Cuáles son los dos países sudamericanos con los que no limita Brasil a Bolivia y Paraguay? Kevin. Chile y Paraguay. No. Chile y Ecuador. Significa que le toca a Gabriel. Gabriel, usted solito. ¿Cómo se llamó la banda infantil formada en España a finales de la década del 70 que tuvo mucho éxito en América Latina? A. Parchís. B. B. Bum, bum, chip. A. Parchís. Parchís. Eso es correcto. Punto para Gabriel. Muy bien. Hasta hoy nos trajo el barco, muchachos. Gabriel lo hizo excelente. Quiero felicitarlo y quiero que le den un fuerte aplauso a Gabriel, que lo hizo muy bien. Pero el que pasa a la gran final es Kevin por los 10.000 dólares, porque estamos 14 a 11. Así que muchas felicidades, Gabriel. Gracias por haber estado con nosotros, lo hizo espectacular. Muy bien. Gracias. Seguimos. Ya, mi mito. Venimos rápido. No se vayan. Esto en Puerto Rico gana. Aquí en Puerto Rico gana. Nos encanta regalar. Y si ustedes quieren venir a ganar con nosotros, solo tienen que mandar la palabra público al 787-235-6749. Regresamos con el Baila Si Puedes. Baila Si Puedes.